Sí, hola, buenos días. Hola, buenos días. Hablamos con Julio Suárez. Hola, buenos días. Bueno, Julio. ¿Qué tal? Soy yo. Lo primero, darte la bienvenida a Cadena Energía Radio. Muchísimas gracias por atender la entrevista. Sabemos de las mil historias que lleváis adelante ahora mismo. La mucha tarea que supone ser el padre de Vitaly ahora mismo. Y yo resumo para aquel que acabe de enganchar con la radio en Murcia, Almería o Albacete, a través de Cadena Energía o Radio Mar. ¿Quién es Vitaly? Entren en Facebook y se van a quedar a cuadros viendo el diario de Vitaly. Es un chico que ahora nos contará su padre, Julio Suárez, que está con nosotros un poco mejor. Emprende viaje desde Valencia para ayudar a todo el pueblo de Ucrania. En primera persona, especialmente centrándose en gente que necesita comida, abuelitos que necesitan medicamentos. En definitiva, gente necesitada que se queda aislada por culpa del conflicto. Y Vitaly, aunque estemos entrevistando a su padre, tenemos que decirlo porque es tal cual. Se juega diario la vida por los demás. Lo primero que te tengo que decir, como padre, Julio Suárez, enhorabuena por el hijo que tienes. Y bueno, cuéntanos un poco cómo surge toda la historia y cómo decide Vitaly emprender este viaje tan arriesgado. Hola. Bueno, vamos a ver. Yo os explico. Nosotros tenemos una estrecha relación con Ucrania desde hace más de 10 años. De hecho, en la ciudad donde se encuentra Vitaly ahora, la ciudad de Gerson, teníamos una oficina comercial a través de la cual representábamos a empresas españolas del sector de alimentos y bebidas. Él estaba a cargo de esta oficina allí y, bueno, una vez que precisamente había viajado para atender temas que tenemos allí, se encontró con que estalló el conflicto y, lamentablemente, ya no pudo... No pudo salir. No pudo salir. Exacto. Una vez que ha visto que la situación era esta, pues tomamos la decisión de que él se dedicara a atender a la gente que necesitaba. El problema ahora mismo está en que la ciudad está totalmente tomada por los rusos. No entran suministros a la ciudad. Entonces, aprovechando la relación que tenemos allí con cadenas de supermercados, con fabricantes, hemos logrado hacer acopio de alimentos. Nosotros estamos enviándole ayuda económica. Hay gente que está colaborando activamente con nosotros, enviándonos pequeñas aportaciones. Y con este dinero, él cada día está comprando pasta, harina, azúcar, huevos, todo lo que puede ayudar en la dieta diaria a familias numerosas con niños, a ancianos que se ven impedidos, que como el servicio de transporte está ahora mismo inoperativo, no se pueden desplazar. Y también les lleva pañales, les lleva tanto de niño como de adulto. Digamos que esto es lo que está haciendo. Para situar un poco a la gente que pueda estar escuchándonos, para situarles en lo que vive realmente Vitaly a diario, yo que me he convertido ya en un seguidor del diario de Vitaly en Facebook, el litro de gasolina rondando los 7 euros. Imagínense, imagínense lo que supone ahora mismo vivir allí. 7 euros el litro de gasolina. Almacenes de comida totalmente vacíos que él mismo nos graba con vídeo y dice, bueno, solamente queda aquí un poco de queso, solo queda aquí un poco de... Y ese poco de lo va comprando y va haciéndoselo llegar a la gente que, en algunos casos, julio, están totalmente aislados. Por ejemplo, me llamaba mucho la atención ancianitos que están en un cortijo o en una casa aislada y se quedan sin comida, literalmente. ¿Y dónde van esas personas que son carne de cañón si salen a la calle, imagino, no? Exactamente. O sea, claro, al no haber transporte público, al no poder movilizarse, hasta al estar las tropas ocupando las carreteras con alcabalas y todo esto, pues, la gente tiene miedo. Y entonces, esta es la función que está haciendo Vitaly, llevándoles alimento. Desde España, varias personas de origen ucraniano, precisamente de la ciudad de Gerson, nos han llamado para que llevemos comidas y medicamentos a sus familiares. Y eso es lo que hemos estado haciendo a familiares de gente que está en España y también a todo el mundo en general, sobre todo a los más desvalidos, claro, los ancianos, las familias con niños, esto es lo que hacen. Julio, es cierto que se quedó allí, digámoslo así, un poco aislado, en Gerson. En ningún momento lo vio venir. Vitaly no tenía la sensación de que esto podía suceder. Para tener la sensación real de, porque dices, tanta gente que se ha quedado allí aislada, estaba diciéndose durante mucho tiempo que el ejército ruso estaba en puertas de Ucrania, que estaban llegando en masa muchísimas personas. Te quiero preguntar, ¿el pueblo ucraniano realmente no se creía que Rusia fuese capaz de invadirlo, literalmente? No, no creían que esto fuese a suceder porque evidentemente existen lazos de familias que viven allí y que tienen familia en Rusia y, bueno, pues no esperaban que esto se fuese a concretar, a suceder. A materializar, sí. La verdad es que fue una verdadera sorpresa para todos. Qué bárbaro. Un día normal de Vitaly, por lo que voy viendo, es extenuante, literalmente. Muy agotador. ¿Qué te cuenta él en primera persona? ¿Qué te dice? ¿Cómo va de fuerzas? ¿Cómo va de ánimo? Bueno, el principal problema radica en que hay una limitación porque hay toque de queda y al haber toque de queda solamente dispone de unas pocas horas para poder hacer primero acopio de alimentos, luego tienen que meterlos en bolsas, por ejemplo, la harina, ellos compran en sacos, las van dividiendo en bolsas de un kilo, medio kilo, el azúcar, la sal, la pasta y preparar a lo mejor hasta 100 bolsas para repartir cada día y luego hacer el reparto. Entonces termina totalmente extenuado. O sea, ya se le ve en la cara que está muy, muy cansado. Ciertamente sí, lo venimos siguiendo y bueno, también si veis un poco los telediarios, hay que agradecer también, en la primera creo que lo he visto, en la sexta, en 13TV, los medios de comunicación se están haciendo eco de la labor de Vitaly allí y yo te diría, hay más gente como él que está dedicada prácticamente en cuerpo y alma a intentar llegar a los más desvalidos. Sí, él precisamente ha organizado un equipo de amigos, él es la cara visible, claro, porque habla castellano, pero son un grupo y entre todos se van repartiendo las actividades para llegar a la mayor cantidad posible de familias. Y sí, los medios en masa se han volcado, no solamente los medios audiovisuales, todas las televisiones de España, inclusive las autonómicas, también la prensa y la radio, lo cual agradecemos. De hecho, en alguna ocasión han hecho algún especial dedicado a lo que él está haciendo. Qué bárbaro. Qué difícil, qué difícil debe ser padre viviendo esto, ¿no, Julio? Sí, es una zozobra constante, cada día estamos pendientes, yo procuro mantener comunicación con él cada hora porque como está en la calle y sabemos que lo paran, uno nos cuenta todo, ¿verdad? Un poco por saber por su seguridad y cómo se encuentra en cada momento, pero es terrible. Hay noches en las cuales es difícil conciliar sueño, cuando sabes sobre todo que en este momento, por ejemplo, la ciudad está siendo bombardeada, hay bombardeos, perdón, en el exterior de la ciudad porque las tropas ucranianas están expulsando a las tropas rusas y esto da miedo porque temes que pueda alguna bomba caer en la ciudad, evidentemente. Efectivamente, en estos últimos días Ucrania parece ser que va recuperando terreno y, bueno, no solamente en Gerson, puerto al Mar Negro, una ciudad súper importante en el sur de Ucrania, donde tenemos a Vitaly, sino en un montón de ciudades donde el ejército ucraniano va recuperando terreno, pero claro, está la duda de, ¿está retrocediendo porque quiere el ejército ruso? ¿O esto se va a traducir en que nos van a caer bombas de todos lados en próximos días? ¿Está reorganizando el ejército ruso? Está esa duda en el aire y, de corazón, te tengo que decir, yo rezo a diario y muchísima gente, el que no crea en Jesús y la Virgen María como en mi caso, pues seguro que desde lo más profundo de su corazón todos pedimos que vuelva la paz a esta tierra y a todo el planeta porque en los años que vivimos y después de todo lo que ya ha pasado esta humanidad, que sigamos recurriendo a la fuerza para resolver un conflicto, dice mucho del desastre que somos como ser vivos. Sí, es un conflicto que no tiene sentido, esta es la realidad, ¿verdad? Y es una pena que esté sucediendo porque el pueblo ucraniano es un pueblo pacífico con un carácter que se parece mucho al pueblo español y tienen un gran sentido de la familia y de la amistad y el respeto. Es una gran pena. Julio Suárez, padre de Vitaly, no te queremos robar más tiempo, ayer personalmente, ahora recurro a algo que cualquiera que pueda estar escuchando la radio puede habersele pasado por la cabeza, lo decía al principio del programa y quiero hacer inciso, incidencia en ello, quiero hablar sobre ello y mucha gente dice, vale, pero es que eso no llega, es que hay muchas estafas, ¿verdad? Hay muchas estafas, eso no llega, ¿verdad? Yo personalmente, ayer hacía un ingreso para esta familia para que Vitaly pueda seguir realizando su labor porque he investigado mucho sobre él, estoy viviendo muchos días todo lo que está haciendo este chico y lo que este chico está haciendo no se hace con aire, no se hace con viento, no se hace con un por favor y mucho menos en estos momentos, se hace con dinero y creo firmemente en la labor de Julio Suárez como padre de Vitaly y en Vitaly en lo que están realizando y hoy quería traerte a nuestro programa de radio para que quedase plasmado de este modo y que quede claro que creo de corazón que estáis haciendo una labor más que honesta y más que reconocible. Así que, Julio Suárez, te agradezco de corazón que en medio de esta isla de hambre, sed, miedo, miedo principalmente que estáis viviendo, hayas sacado un hueco para atender a Cadena Energía Radio y a Estación GNG. Yo lo agradezco de corazón de ayudarnos a difundir este mensaje, también a través de vuestra radio quiero agradecer a toda la inmensidad de personas que nos están ayudando, están colaborando, apoyándonos, ayudándonos a difundir la página de Facebook, el diario de Vitaly en Ucrania y nos dan pues con su poquito de grano de arena que cada uno está poniendo, estamos pudiendo apoyar a Vitaly para que compre alimentos y los lleve a los más necesitados. Gracias de todo corazón. Muchos pocos, muchos pocos hacen un mucho, no te vamos a decir en este número de cuentas ni tal, si te decimos que entres primero, lo conozcas en primera persona lo que está haciendo, el diario de Vitaly en Ucrania, en Facebook, le puedes seguir y luego tomes tu decisión, que creo que puede que coincida con la mía. Julio Suárez, muchísimas gracias por haber venido y ojalá te pueda llamar dentro de muy poco para hablar de que este horror ha acabado. ¿Vale? Ojalá, quedo a vuestra disposición. Muchísimas gracias de corazón, un abrazo a vuestros oyentes y estamos aquí para hacer lo posible por que las personas que están pasando en este momento mal puedan tener la oportunidad al menos de tener comida. Eso es lo que queremos. ¿De acuerdo? Un abrazo. Que Dios te bendiga, Julio, y que bendiga Vitaly y Freilopordo al pandeire y que os ayude muchísimo. Dios os bendiga y os ayude. Seguimos en la tarea. Cuídate mucho. A ti. Gracias, entonces. Chao. Muchas gracias, igualmente. Hasta luego. De corazón creo que merece la pena ayudar a esta familia, Vitaly y a su padre, Julio Suárez, que están trabajando de lo lindo. Quiero decirte que aunque hagamos un programa de radio donde vendemos alegría y para mí es un auténtico lujo porque me escribe muchísima gente diciéndome oye, pues yo estaba depresivo que te conocí, me enganché al programa, te escucho todos los días, estoy mejor. Oye, pues que sepas que todos los días reparto pan o te tengo en la tienda o hago esto o hago lo otro, me transmite muchísima alegría y yo soy súper feliz de que te pueda hacer llegar a través de Cadena Energía, Radio Mar, la página web, el canal de YouTube, toda esa alegría. Me puedes ver en YouTube, me puedes ver en TikTok, me puedes ver en Instagram y me puedes ver a día de hoy, por ejemplo, el otro día en TikTok haciendo un vídeo de risa, haciendo el tonto y tal, pero que haga el tonto y que gaste broma y que nos riamos no quiere decir que no estemos sufriendo, creo que todos, con este conflicto de Ucrania. Así que hoy Cadena Energía puso su granito de arena si cabe para ayudar un poquito con toda esta historia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!